Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Bueno, Wino, ¿qué género te queda por hacer en cine? No, a ver, no, queda mucho género. Digo, quiero hacer comedia toda la vida y... Sería que historia, digamos. Si historias hay todo el tiempo que aparecen y mientras va uno también creciendo, va teniendo diferentes intereses en la vida y es lindo ir creciendo y también crecer con ganas de contar así como historias más adultas a veces. ¿Y esta historia cómo llegó? Y esta historia llegó a partir de los productores que me lo ofrecieron. Juan Pablo García, Alexito y Polacito, que nos conocemos hace muchos años. ¿Y dijiste si al toque o lo pensaste? No, no, fue casi al toque, porque él casi fue dame un minuto. Pero no, no, había... Ellos están hace tres años trabajando en este proyecto y bueno, se dieron las circunstancias para ofrecérmelo y leí el guión, obviamente, y me parecía un desafío muy interesante meterme así a dirigir la peli. Sabés que estaba pensando, Miguel, que hace bastante que estamos acá y antes de entregarnos nos gustaría comer algo. ¿Y qué querés comer? Pedínos cinco fugacetas. Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Vos hablás de humanidad y también hay humanidad en la película porque cada uno de los personajes tiene algo ahí dando vueltas con la familia. Uno la guita, la invierte para pasarla bien con el hijo. El otro, esta cosa con su hija también. Hay esto dando vueltas. Exactamente. Bueno, viste que al final, digo, más allá de todo... Digo, nosotros estamos contando historias de personas al final y el dinero es un tema en la vida y me parece que, digamos, todo lo que es esa parte de la película también estás hablando de cómo estos personajes se relacionan con sus deseos y me pareció como interesante ese raconto de bueno, a ver, ¿qué hicieron con la guita? Claro. ¿En qué la gastás? Tenés toda esa plata. A ver, ¿qué haces? ¿Qué es lo que primero haces? Y eso, bueno, es una cosa que estaba en el guión en algunos casos ficcionalizamos algunas cosas pero que estaban ligadas a los personajes.